Muy buenísimas tardes, atrás viendo a Mauro Viale, volvemos a los 90, Macri presidente y Mauro Viale otra vez, Chiche Gerbu, Falta de Corage hablando, y Mercedes Nici haciéndole preguntas. Esto es noventismo puro, no hay duda, a Menem le costó, se acuerdan, asumieron el 89, 90, 91, hasta que sacó la convertibilidad, veníamos a la trompada, se le morían ministros, pero es terrible, y acá 3 años ya, y para realidad 2 años, vamos para el tercero, y Lula preso, ya está, vamos a ver qué pasa acá en la Argentina, pero bueno, está complicado, hablamos de seguros, antes de hablar de seguros le digo quiénes son los 9, lo veo en todos los diarios, cuál es el detalle, Bulgarini encabeza con 3.100 millones, está el muchacho de Galperin, Nornequian, Pérez Compán, que estuvo con aseguradoras, se acuerdan que era Patagonia, después todos se fueron a Boston, Roemers, que tiene Vao, una aseguradora Victoria, después Galperin, Mercado Libre, sí, tiene el acuerdo con 1-2-3 seguro, Constantini no tiene aseguradora, Macro sí, tiene una, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, pero la ponemos, creo que Opción era una de las compañías, y después Superville, que tiene Superville seguro, así que hay aseguradores que tienen, están dentro de los 9 argentinos dentro del ranking mundial de multimillonarios, ok, en el puesto 7 de 791 aparece Bulgaroni, y último, por cantidad de plata, último, bueno, 1.100 millones de pesos, Patricio Superville, es auspicioso eso, para saber que bueno, el seguro podría llegar a generar, o estar ahí en los parámetros, ahora, la pregunta que nos hacemos es, lo que era el dueño de Omega, Fusito, Mareque de Visión, quién más, quién más, de todos los que hay, Marinaro, no tienen plata afuera, no les quedó nada, de los que están ahora, Bucio, Franco Ortolano, y algunos más que hay, no tienen plata afuera, algo tienen que tener de ahorros, digamos, porque si no, realmente hablaría mal, yo creo que Omega generó muchísima plata, era la número 1, es más, un año antes de cerrar, CEO la había reconocido como la mejor aseguradora, la de mayor prestigio, así que bueno, este es el comentario que le hago a raíz del tema este de la plata, otros temas, bueno, la, ¿cómo se llama? la UAR pide que simplemente en forma total la ley de riesgo de trabajo, el informe es sobre 83.500 juicios por riesgo de trabajo con pericia médica oficial, y la diferencia es de ayer le conté el caso de este perito, que le dio 37% de incapacidad a un fallecido, por ende el fallecido tiene que volver a trabajar, no sé en qué función, pero, digamos, no sé cuál va a ser la tarea en el tema de recalificar, o recalificar este centro de rehabilitación de asociar, a ver si lo puede tomar, pero es un tema bastante complicado, eh, pero acá le aclaro los puntos de incapacidad, los 340.000 juicios y todo lo demás. Un detalle, estimado productor, vio que no hablan de las comisiones, nadie dice que van a volver las comisiones sin tope, ese es el tema. Hoy descubrimos que el problema era los abogados, el problema era los abogados, no era la comisión de los productores. ¿Qué más? Cambio de nombre de una reaseguradora de X, de XS pasa a llamarse Lockton, corredor de reaseguros. La torta, ¿qué torta? La torta del mercado asegurador dice que se vendieron 162.000 millones de pesos en 6 meses. Hay algunos listados de ranking, pero acá tiene que ver ranking de lo que perdieron, de la que se robaron, de la que se gastaron, de la que malgastaron, de la que pagaron de más, de la que no pagaron, y de las comisiones de más y los sueldos que pagaron. Mírenlo en seguro salida que está todo. No le pedimos permiso a las aseguradoras para publicarnos noticias públicas que se sacan de la superintendencia del Seguro de la Nación. Hablando de la superintendencia del Seguro de la Nación, va a estar Kenchi marzo y abril, les voy aclarando. Y para el gobierno va a tener un montón de problemas más allá de la apretada y el avance sobre Moya, Neocristina y todo demás, va a ser un quilombo porque la inflación no baja y pues se está complicando un poquito todo. Estamos mal, no estamos bien, tendríamos que estar mejor, todos nos creímos el segundo semestre. Y acá hay que reelegir a Macri porque si no, ¿quién va a asumir el 2019? Parrilli, digamos. Vamos, el único que no va a ir preso. De esos 162.000, 41.000 son riesgo de trabajo, exactamente el 25%. Y patrimoniales 111.000, de los cuales, de los 111.000, 60.000 son autos. ¿Ok? Con esto le queremos decir que autos y ART, dos riesgos obligatorios, ya lo dijimos 240.000 veces, traccionan el tema. Eso es importante. Premios. ¿Se acuerdan que hablé que había una compañía que pagaba 1.500 pesos por auto? Hay muchas. Hay una que paga 1.100, otra 800, otra 500. Es una especie de incentivo, digamos, como para motivar, para generar una inquietud más. Porque en realidad si analizamos cuánto es el derecho de emisión de una póliza. Entonces, lo podemos sacar del derecho de emisión y un poquito más y ya está cubierto ese 500 pesos que se da por cápita. Y eso son buenas compañías. Una de las compañías que lo puede hacer y lo hace y está bien hecho, que así sea, también es, ¿cómo se llama? San Corseguros. Está muy bueno eso porque motiva. 500 pesos no es nada, pero 500 pesos es mucho. Porque es una especie de premio al traspaso. ¿Quién lo puede hacer eso? Y lo puede hacer San Corseguros. No puede hacer Agrosalta. No puede hacer Antártida. No puede hacer Paraná. No puede hacer otra compañía porque se come la prima. Porque trabajan con tarifas bajísimas. Pero si le interesa, San Corseguros es una muy buena alternativa. Ya tiene casi 800.000 autos cubiertos y yo creo que se encamina ahí a estar dentro de las dos, tres primeras cómodas del mercado asegurador. Ya le digo que es tercera. Así se lo digo. Ya le estoy diciendo que es la tercera aseguradora en cantidad de autos. Hoy se lo digo. Hoy es. Hoy se lo digo. 6 de marzo del año... ¿de qué año es hoy? Del año 2018. 6 de marzo. Están hablando del caso Nisman. Ahí le contamos el tema del padre de él. De la víctima de Cromañón que se suicidó. Lula a punto de caer preso. Toda información de ahora. Escuche esto y qué pasó ayer en cancha de Argentinos Boca. Ojo con eso. El hit de las canchas y de todos los lugares masivos donde hay público. Es complicado. Pero bueno, hasta ahora había pasado. No, hasta ahora no conocíamos ni insultos a Menem, ni insultos a Alfonsín, ni insultos a De la Rúa, ni insultos a Dualde, ni insultos a Néstor Kirchner, ni a Cristina. No, a nadie. Nadie a mí me insultaba. Ni a ninguno de los presidentes temporarios que hubo entre el 2001 y el 2002. Bueno, la información de hoy es esa. Ya sabe. ¿Qué información le damos? ¿Quiere traspasar su cartera de autos a otra buena aseguradora? Tómela con una aseguradora que sea excelente, que tenga excelentes parámetros, CLEA, CESB y todo lo demás. Y que encima de buenas comisiones pague bien los siniestros y aparte le dan 500 pesos aparte. Una alternativa es la que le acabo de decir, están con seguros y hay otras más. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Está ganando el Real Madrid.